Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Hoy vamos a analizar una interesante pieza de la compositora Sofía Gubaidulina. Esta compositora rusa, de origen tártaro, cuenta hoy en día con 90 años y es, actualmente, una de las figuras más importantes del mundo de la composición. Esta pieza forma parte de una obra mayor conformada por 10 preludios para cello y fueron compuestos en 1974 y más tarde revisados en 1999. De entre los 10 preludios vamos a ver el primero, que tiene por título staccato legato. Hay que tener en cuenta que estos preludios tienen como objetivo ser estudios para el cello, por lo que cada uno de ellos trabaja una técnica del instrumento, de ahí el nombre de esta pieza. Bien, el análisis que os presento está centrado en los motivos y la forma de la obra. Su base serán los intervalos, puesto que se trata de una obra contemporánea que está concebida desde una perspectiva motívica. Vaya que de entre los diversos métodos analíticos con los que afrontar una obra del siglo XX, en concreto nos centraremos en un análisis motívico, y a partir de ahí comentaré los detalles más relevantes. En esta primera frase, que he llamado A1, Gubaidulina establece el motivo melódico protagonista. El hecho de que presente tres notas iniciales con silencios intercalados hace que se ponga de relieve esa unidad melódica tan breve, por no hablar de los tres calderones que marcan una clara división entre las distintas unidades. Es este un motivo que ha condicionado a elegir este tipo de análisis motívico. Es este el embrión de la pieza. De este motivo surge todo el preludio. Está construido sobre una segunda mayor, que he representado con un 2, utilizando la teoría del Pitch-Class, y de una segunda menor, representada con un 1. La teoría mencionada se utiliza en análisis para comprender las relaciones interválicas que se manifiestan en una obra. Un 1 es un semitono, un 2 es un tono, un 3 son un tono y medio, y así sucesivamente. Es decir, que es sólo una herramienta, pero no un método en sí mismo de análisis que nos explique o nos ayude a interpretar una obra. La cuestión es que este motivo está construido por un 2 y un 1. Cada vez que aparezca este motivo, lo se ha redondeado en la partitura con círculos verdes para que podáis ver cómo se va repitiendo de muchas maneras. A veces se le cambia el orden de las segundas, es decir, que se invierten. Otras se encadenan varios motivos como si fueran eslabones de una cadena, y otras veces se utilizarán intervalos complementarios. Es decir, la segunda menor podrá convertirse en una séptima mayor, o la segunda mayor convertirse en una séptima menor. Ahí está, esta primera frase construida con el motivo repetido hasta en 5 ocasiones. Pero hay dos detalles más que serán muy importantes en la pieza y que se establecen en este inicio. El primero, ese si bemol solitario que aparece en el compás 2, define una tercera menor, representada con un 3, entre el sol inicial tético de la pieza y la susodicha nota. Quedaos mentalmente con esta tercera menor, más adelante tendrá su protagonismo. El segundo detalle es el gesto ascendente que se va formando a través de la progresión del motivo, y que tenéis marcado en rojo. Se forma así una escala cromática que va desde el sol inicial hasta el fa sostenido del compás 9. Y así concluye la frase, con otro calderón. La siguiente frase, como no, debía ser contrastante. Lo digo porque es algo habitual. ¿Cómo lo hace la compositora? Pues a partir de varios elementos. Por un lado, la interválica que tiende a intervalos grandes y a una línea melódica quebrada y saltarina. Y por otro lado, el gesto que ya no es ascendente, sino que realiza ese va y ven. También observamos, marcado en azul, los intervalos ascendentes abiertos y en staccato, que proyectan la línea melódica hacia adelante. Está abriendo el registro de la melodía enormemente y, digamos, recuperando margen de movimiento y del gesto. ¿Pero para qué? Pues para coger impulso en esta nueva frase, A3. Esta frase se compone de un gran gesto ascendente como la frase inicial y también con el motivo secuenciado. Además, ahora el motivo está intercalado de vez en cuando con esos grandes saltos intervalicos en staccato, marcados en azul, que siguen haciendo la misma función, la de proyectar la melodía hacia adelante. Y claro, esto genera mucho empuje y proyección, que nos lleva inevitablemente a... Pues nos lleva inevitablemente al clímax de la obra, alcanzando la nota más aguda, el si bemol. Pero no se trata de un punto aislado en la melodía, sino de un pasaje entero en el que el chelo insiste e insiste sobre ese si bemol, como si estuviese rabioso, mientras que la línea que se forma descendente es cada vez más larga. Línea melódica que se forma de nuevo con la secuenciación del motivo original y los intervalos 1 y 2. La insistencia sobre el si bemol se desvanece en el compás 41, y el inevitable descenso y proceso de relajación que se intuía en los compases anteriores por fin tiene lugar entre el 42 y el compás 46. En este descenso vuelven los intervalos grandes, para abrir registro, pero un intervalo tiene un protagonismo sobre el resto. ¿Os acordáis del intervalo 3 del inicio que había mencionado? de aquella tercera menor. Pues aquí la tenéis, el descenso se apoya sobre esas terceras menores, que no hacen otra cosa más que construir un acorde de séptima disminuida con sus notas agudas y hacen que la línea melódica se precipite hacia la nota más grave de la pieza, y también la más grave que puede hacer el chelo sin escordatura, el do 1. Para terminar la pieza, Gubaidulina presenta un último ascenso final, de nuevo también generado a partir del motivo. Este último gesto ascendente finaliza la pieza, generando un efecto de desvanecimiento con una última fermata más larga, un calderón cuadrado que nos indica una pausa más extensa que la de un calderón normal. Por cierto, como curiosidad, esa nota final, el Fa sostenido, ya había tenido su protagonismo en dos veces anteriores. La primera, cuando se iniciaba esta última frase, A5, aparecía en dos ocasiones, en los compases 46 y 47, pero hay más. Efectivamente, el Fa sostenido también era el final de la primera frase, A1, y es que, como he dicho al principio, toda la pieza surge de los primeros compases. Incluso toda la obra que supone un gran gesto ascendente no es más que la proyección de esa primera frase ascendente. Es decir, que si la frase A1 inicial era una breve línea melódica ascendente que nos conducía del Sol al Fa sostenido, podemos entender toda la pieza como una proyección a gran escala de esa misma idea. Pues así concluye este análisis. Aquí os dejo, como siempre, este esquema en el que podéis observar el planteamiento compositivo de la obra. Se ve así como se trata de una estructura binaria. No obstante, debido a su brevedad, podría haberse visto como una única sección A. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado y, lo más importante, que os haya sido de utilidad. Así que, si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos. Nos vemos en el próximo análisis. ¡Adiós!